Bueno, aquí estamos con el Final Fantasy Hemos encontrado una localización secreta, una mazmorra secreta La Torre de Cosmark Vamos a intentar entrar Podemos ir por la izquierda, derecha o por el medio Y como veis aquí está cerrado No se puede Por aquí no hay salida En este punto hay un objeto para recoger Y por aquí También está cerrado, no hay salida y aquí hay un objeto para recoger Que yo ya las he recogido Vale, y como vemos en el mapa Esto es la mazmorra Pues bien Tenemos que pasar por aquí Y la única manera de poder entrar Es esperar que caiga la noche Así que vamos a ver Vamos a ver si es ahí fuera Vale Son las 6, vamos a esperar Ahí la mazmorra Está aquí Vale, en esta zona del mapa Aquí está Galdin Pues subiendo por la carretera a la izquierda Esta azul es un túnel Bien, aquí hay un campamento Pues justo aquí Esta es la mazmorra secreta Vale Vamos a ver Haciendo tiempo Vamos, tiene que caer la noche ya A ver si me sale algún enemigo Por lo menos Vale, ya son las 7 Y yo he estado dando vueltas, vueltas y vueltas Y digo, joder, ¿cómo se puede entrar? Y al final lo he montado La mazmorra puede entrar Vale Vale Mira, ahí hay los enemigos Y esto sube ese tiempo No, eso tiene que caer No, eso tiene que caer Y el equipo Mientras hago tiempo Voltero de verdad Vale Aquí está el dúo Ya está cayendo la noche Son las 7 cae la noche Sí, vale, ya está Porque eso de ahí Y la columna está roja Vale Volvemos a la mazmorra Vale, sí, ya está Las paredes están rojas Perfecto Venga, va Corre Y lo que antes estaba cerrado Ahora está abierto Ya hemos entrado Así que la mazmorra Es esperar a que llegue la noche Así que Vamos a ver si lo conseguimos Ya que estamos Mira, vamos a hacerlo Uff 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 L35 5 Equipo Pero tú déjate de fotos Y formula Estoy creo que la Joder A ver Ignis Ah, el rayo, vale No tengo rayo, no tengo rayo Si tengo Vale Coño Vale 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 a ver vale falta uno no, falta dos vale 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 no, no, no ¿Puedo ir? Ya lo puede. Vale, venga, vamos. ¿No? Por aquí. Vale, venga, venga, venga. ¿Qué es eso? Vio es 46. ¿Qué le estás contando? ¡Oh, joder! Bueno. Mejor lo dejamos aquí, ya me encargaré yo de esto. Y esa es la localización de esta más famosa de cómo entrar.